A mí ya no me importa que estés mirando a otro Si ya no me enceres a tu amor y tu amistad Sin ti vivo tranquilo, sin ti vivo insomnio Por falsa y por ingrata yo te le quería amar Me río de la vida, del mundo y la mujer Pero de ti balsaria me río mucho más Yo pago con la misma doneda que me paga Por eso es que a tu lado no volveré jamás Yo no quiero humillarte pero quiero decirte bien Que con tu amor quisiste hacerme padecer Que equivocas ingrata porque sos imposible Yo nunca me doblego jamás a una mujer Sigue tu vida triste con la de peregrina Sin fe y sin esperanza, sin dicha y sin hogar Tú me eres culpable que te haya abandonado Que te haya despreciado y que no te vuelva a amar Me río de la vida, del mundo y la mujer Pero de ti balsaria me río mucho más Yo pago con la misma doneda que me paga Por eso es que a tu lado no volveré jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!